¡Hola, vos malbetes! Que seguimos donde continuábamos con... O sea, continuamos con lo de... Que continuamos. Pues claro que sí. Es verdad que estará el otro con el brazo roto y todo eso. Lo que os iba a decir, que eso, que continuamos donde lo habíamos dejado en el pasado capítulo. Que me pongo nervioso yo cuando me estresan. ¡Qué barbaridad! Y... Anda, ¿ese será el padre? ¿De Drew? Pues posiblemente. ¿Qué me pinta? Y eso. Podríamos ir por aquí, por algún lado. Que... Eso, lo habíamos dejado aquí, si recordáis. Porque a Rachel le habían apuñalado... Ya no sé, si era en el brazo, en el sobaco o por dónde. Pero vaya, que la apuñalaron y que... Bueno, tuvo una hemorragia ligeramente severa, ¿vale? La trajimos a tiempo al hospital. Y eso, pues que... Hemos tenido una charla también con su padre y tal, donde hemos aclarado algunas cosillas. Y se ha portado bastante bien el señor fiscal del distrito. No quiero... ¿Quiénes van a estepar? Ah, vale. Menos mal, pensaba que habíamos entrado en algún tipo de momento en el que... Ya no podía volver atrás y hablar con toda la gente y todo ese tipo de cosas. Y quiero... Quiero tener todos los diálogos. ¡Pintada! Ok, nurses. El mundo quiere saber. ¿Qué es tan divertido? Chiste guarro. Pero este es clarísimamente, vamos. Es que ni... Vamos. Ni más mínimo asomo de duda. Estoy muy cansada de tratar con asholes. Con imbéciles. ¿Ven? Espera, como... Proctologic shift. Estoy harta hasta el culo de ese trabajo de mierda. Bueno, no es exactamente eso, pero se han tomado alguna licencia. Vale. No deberías haber elegido el turno de proctología. Vale, ya entiendo la licencia, entonces. Vale. Joder, macho. La verdad es que los proctólogos... Ojo. ¿Nos podemos sentar? Será el momento de reflexión del día, supongo. Aquí, en el castellito este, para niños. A ver qué nos cuenta Rachel. ¿En qué piensan? Sí. Frank seguro. Frank seguro. El otro igual no. No, no es nada raro. Además es su trabajo y tal. Vale. Terminada la reflexión del día, vamos a seguir curiosando un poco por aquí antes de ir a hablar con el resto de la gente. Más que nada, pues por eso, por agotar todo el tipo de diálogos y tal que tengamos. Oye, a ver, hay una revista ahí de tatuajes que tiene buena pinta, yo que sé. Tatuajes... A ver... Corriendo en un hospital, qué vergüenza. Hard Rock. Ah, vale. Mini Golf. ¡Folletos! Es complicado, aunque seguramente no se escribe a gente que ha pasado por cosas así, ¿eh? Igual no. ¿Están todos los bomberos? A ver, al personal del hospital de Arquedia Bay. Debido al gran número de pacientes que han sufrido deshidratación y o inhalación de humo, hemos habilitado varias salas de recuperación adicionales. Todos los pacientes nuevos deben dirigirse a la LAVE. Pueden solicitar a sus jefes de turno más información sobre los protocolos de recuperación. Seguramente sea sobre los bomberos. Bueno, si recordáis, al final del capítulo anterior, cuando ya estábamos en la sala de espera, había bastantes bomberos entrando y saliendo y tal de la zona. Así que posiblemente sea por este tipo de causas. Porque están todavía luchando contra el incendio y eso. Pues ya está. Bueno, pues un golpecillo. No ha pasado nada, señora. Y no ha caído la mierda esa. ¿Podemos golpear más fuerte? Hasta que no cabe la atención, no hay igual. Estamos empezando a llamar bastante la atención, creo. Y eso sigue sin caer. ¡Señora! Que quiero... Ay, no puedo pasar por aquí. Si quiero estar enfermo, necesito estar ocupado. Otro golpe, da igual. Y deja de repetir lo mismo, por favor. ¡Sí! Vale, mira. Hay como un roedor ahí. ¡No, no, 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 no! compórtate y sé coherente con tus actos, por favor eso no digo que sea un fallo de guion ojo, simplemente es una reacción hipócrita, bueno hipócrita no es hipócrita exactamente, pero con falta de no sé, de un cierto sentido común, no, no lo sé, pero bueno que suele suceder a la gente, pero yo que sé, hay que tener coherencia, coherencia es la palabra que estaba buscando hay cuatro maneras mal contadas y billetes que parecen de a dólar bueno, ¿qué vamos a hacer? carta por si te inclinas un poco la podemos ver vamos a ver, posiblemente hable de su hijo, ¿no? de la posidad que tiene perdón estimado administrador Hofstadter actualmente uno de sus pacientes es Michael North, un alumno de la academia Blackwell que resultó herido dentro del recinto escolar Michael North todos los centros educativos tienen la obligación de velar por la seguridad de sus alumnos y en esta ocasión Blackwell le ha fallado al señor North ¿quién es ese tal North? ¿quién es ese tal North? por eso me gustaría cubrir todos sus gastos médicos personalmente y lo que es más importante de forma anónima si puedo ayudar a agilizar el proceso no duden en hacérmelo saber siempre Scott como se nota la pasta del padre aquí ¿quién es Michael North? ¿debería recordarlo? ah, Michael North el hermano de Drew con lo del brazo torcido y tal puede ser, puede ser podría considerarse dejadme ver un segundo Mikey, claro, sí, es Michael es Michael, es Michael North vale, vale, vale o sea, le está pagando el tratamiento Sam Prescott por mantener la la reputación de la academia Blackwell va a echar un vistacillo así primero un poco por aquí alrededor hombre, pues sí de haber estado luchando contra el fuego ya te digo yo que si dices bien lo que comes vivirás sano y feliz pues sí ¿puedo pintarlo? ¿no puedo pintar eso? Chloe, muy mal se te acaban las ideas vale, esa es la habitación de Rachel vamos a entrar primero a la habitación de Michael ¿vale? de hecho hablaremos primero hasta con su padre y este poste casi lo pasa por alto ya, la verdad es que sí pero el cienso en los hospitales ayuda a la recuperación ayuda a la recuperación eso a ver, es cierto que los pacientes imagino que lo único que quieren es un poco de tranquilidad pero a la familia le tiene que volver es loquísimo eso es cierto a no, Zony North puedo hablar contigo encantado de conocerlo encantado de conocerlo y ya no puedo hablar ya no puedo hablar más contigo espera tú, señor vaya mierda no sabía que eso iba a terminar con el diálogo espera, que andaban con problemas de pasta claro, el señor este andaba ahí a punto de vivir casi debajo de un puente medicamentos cosas un osito con un cacharro con un gorro de bruja que diga hola hola ah, pues claro hola, Drew cabronazo deja de fardar delante de tus amigos y compórtate como el tío razonable que sabemos todos que eres vale ¿qué tal el brazo? yes Y nos hacemos la verdad, así, tal cual Vale, sí, en el brazo No, efectivamente fue en el brazo entonces, pero bueno, vamos a eso, a pensar que eso, que si pilló alguna arteria, puede pillar alguna arteria tocha, pues vale No, 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 tranquilo No, 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 tendría que haber sido más precavida, tú no tienes nada que ver con él, no te preocupes También tenemos problemas con él That's crazy The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet the shit head, es, Ok I'm gonna... Que what are you gonna do when you meet Daimond Marek? Ah ha Batalla de Karaoke Vale, que me estamos haciendo sentir mal Vamos a pintarle la escayola a Mikey, pero vamos, seguro Pues claro que si, mira que bonito Quiero pintarte la escayola Brazo o brazal Brazal Hombre, un brazalete, ahí Más tres de... Agilidad Por ejemplo Joder, madre mía Ah, pues mira, ha quedado chulo De puta madre Vale, vamos a ver la pizarra Mikey's nurses must love this Eh, a ver, ¿cómo? Motivo de ingreso, operación, patatín y patatán El beso de una do... Operación Ciborg Contaminación por uranio Mordedura de dragón Medicación, poción curativa Seis habichuelas mágicas El beso de una doncella hermosa Perfecto Bueno, la verdad que sí, hombre Un poco de buen rollo Está de puta madre Tarjeta primero Mikey's entering into a cartoon contest Espero que te vayan Ha habido suerte He conseguido que te amplíen el plazo Para participar en el certamen de dibujo De Cascade Head Creo que tus diseños de superhéroes Son perfectos para representar La conservación marina De puta madre Descanse y recupérate pronto Esos son los superhéroes que molan, coño Mira eso Wells siendo bonito para un cambio Michael Me gustaría transmitirle Lo mucho que lamento Las lesiones que ha sufrido Mi labor es conseguir Que Blackwell sea un lugar seguro Para todos los alumnos Y ahora me doy cuenta De que no he estado a la altura En muchos sentidos Perdón Oh, Dios mío Quiero que sepas Que tanto los profesores Como los alumnos Desean que te recuperes pronto Todos en Blackwell Te echaremos en falta Me has asegurado De que tus profesores Se adapten a tus necesidades académicas ¿Vale? Al haber resultado herido Dentro del recinto escolar de Blackwell No puedo evitar Sentirme responsable Personalmente He empezado a buscar Nuevos vigilantes de seguridad El señor David Si hay algo que pueda hacer Para que te sientas más seguro A tu vuelta No dudes en hacérmelo saber Majo Majo, Rachel Majo No sabrán que se te viene encima Bueno, aquí te da igual Ya porque ya no estás en Blackwell Pero vaya Nada más por aquí Oso de peluche Como mola Es como un Gandalfito Hola Creo que le voy a jugar a la partida Fregadas Fregadas Un poco De verdad que hay mola bastante Menos malo Es que no me apetecía mucho Jugar otra partida Madre mía Madre mía No está haciendo muy imparcial Este master Más tarde Más tarde Quiero ir a hablar con Rachel Es que si no nos eternizamos Y no es algo que aporte mucho Al final De vez de geometría Para mí Pero si nos robáis una mierda Necesitamos Si se lo traemos mañana Pues igual Si que nos hemos perdido el robot Creo que hemos visto Todo por aquí Nos faltaría echar la partida Pero voy a pasar De ello No te preocupes Ya Pero bueno Tiene sus problemas Hombre Eso también es sabio Adiós Encantada A ver si Drew También deja de comportarse Como un gilipollas En público Y ya pues bueno Uno menos en Blackwell Que parece que está lleno Este dichoso instituto De gentuza Chloe Chloe Soy James Amber Rachel acaba de despertarse Seguro que querrá verte Gracias Qué oportuno No me lo esperaba Ni nada Oye Qué pasa Que no puedo moverme Vale Por fin Por el dolor Corramos Uy Me estrello Vamos a hablar primero con la madre También un momento Hola señora Buenos días Mira mira Está afable O necesita un abrazo Chloe Todo saldrá bien Todo saldrá bien Bueno Rachel es Relativamente fuerte Digamos En la adversidad Tuvimos suerte Eso es Eso es Eso es Hay algo que sí que me llama un poco la atención Y es que vale Si los padres están muy agradecidos De que hayamos ayudado a Rachel Y todo ese tipo de cosas A vivir Vale A no morir En ese desagradable incidente Pero Me llama la atención poderosamente Que no la culpen No culpen a Chloe Mínimamente De lo que acaba de pasar Porque sabes Tu hija es una hija modelo Vale De repente conoce A una chica Que es un poco más chunguilla Vamos a ponerlo así Y de repente Empieza a pasar Este tipo de cosas Vale Lo más lógico Es que Un poco de sentimiento De culpabilidad Contra Chloe Hubiera No digo que se lo echen en cara Ni nada así Por el estilo Pero no Pero no que haya Tal afabilidad ¿Sabéis lo que quiero decir? Que hay un poquillo más De incomodidad Quizás Al menos Vale No tiene por qué ser mucho más Pero yo creo que un poco De incomodidad Y ese es Nathan Prescott Es por la voz Sí, era No llego a ver Nada por el morde Bueno No pasa nada Lo siento A ver Yo quería hacer lo mejor Para Nathan Ya sabemos que va a acabar Chungo igualmente Pero yo que sé Nunca le veré Ya, tranquilidad Ya estamos entrando Rachel Deja de hablar O sea, Chloe Deja de hablar tú sola Y de pensar En ir Vamos a ver Qué tal va la historia Sí, eso es cierto Chloe Muy bien Y vuelvo a volver En un poco de tiempo Venga Perfecto El hombre parece Bastante razonable Sigue siendo altanero No Eso no cambia Steph te manda recuerdos Estef te manda recuerdos Venga Yo vi a Steph Antes Ella dice Hey Steph es tan hermosa Pero no tan hermosa Como tú Stop Hay que me ruborizas I mean Además Estando drogada Como tiene que estar Ahí De todo metido Ahí dentro Para el dolor Y tal Wow Ahora está en un momento Mega cariñoso I'm sorry I'm sorry What? What for? You're here because of me Because I choked back there in the junkyard What? Stop Poco Eso es Una cosa por otra A ver Casi te pierdo Casi te pierdo Está claro I almost lost you I can't believe I almost You're not getting rid of me that easy Good Happy that you're dead here I mean I'm still mad at him For everything he's done But It felt so So good To lean on him He's my dad You know I felt Completely safe Una cosa A la otra Claro que sí On Mount Hood What'd you do something for me? Cuéntame A ver Sarah Mom So weird to say I'm not even sure what she is honestly Yo lo siento Pero soy como pensado que eso es un poco forzado But I think I still want to meet her Me puede equivocar eh Pero Me parece un poco forzado Ya me lo imaginaba No obstante I heard you would I don't even know if she's still in Articadia Bay But if she is Will you find her Please You really want this Don't you It do Chloe Well 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 We're going to be We're going to be We're going to be A la búsqueda De Sarah The code Is 0722 0722 Dale un beso Thank you Chloe For Everything Va ya no te va a dar tiempo Porque se te va a quedar frita Así que nada Tenéis que haber terminado esto de forma romántica Porque algo me dice que no sé si No sé si vamos a volver a ver a Rachel Así pensándolo Sinceramente eh Está Nathan aquí Con su novia ¿Vale? A la que de alguna forma ha hecho daño Esta mujer tiene una recuperación larga Rachel Insisto Nathan está aquí al lado No sé No sé No tengo un buen presentimiento del tema Pero bueno Ah Elliot Coño Iba a decir ¿Qué coño es este? Ah no has notado Gracias Joder Siento lo de la tempestad Ya me puedes haber dicho algo Por haber salido a actuar también Mejor no abramos mucho la boca Joder Qué conversaciones más tensas y horribles Tienes todos dos siempre Adiós Nada con lo que no podamos Que es como la La respuesta en plan de Bueno no es un tío Pero ni te lo voy a decir Ni necesitamos tu ayuda Pero gracias ¿Qué tiene que ver? No pasa nada No O sea ¿Qué tiene que ver? No No pasa nada Es que no me cae muy bien Elliot Muy bien Lleva esa patata súper chula O lo que sea O salchicha Es el mismo hombre salchicha Que llevamos nosotros en la camiseta Hemos elegido la camiseta De puta madre Perfecto Muy apropiado todo Como mola el hombre salchicha Con la muestracilla encima Lo siento Elliot Pero tío Que Que se te ven las intenciones a la lengua Tío Puedes tener preocupación Por mi genuina y tal Pero que No hay feeling tío No hay feeling O sea Deja de intentarlo Y nos vamos Lo que no sé es que haremos ahora Rachel nos ha pedido Que busquemos a su madre A toda costa y tal Que quiere seguir conociéndola Pero no sé yo ¿Por qué podemos empezar? Yendo a hablar con Frank Con Frank Debíamos de ir a hablar con Frank Bueno Sí Primero tendríamos que buscar el teléfono Que se me ha terminado por completo Tendríamos que buscar el número de teléfono En el despacho Sí Del señor Pero luego deberíamos ir a hablar con Frank Frank Posiblemente esté chungo O sea Quiero decir Igual es buena idea Muy bien Vale Pues vamos allá No nos deja Curiosear Ni O sea Curiosear por toda la casa Ni hacer nada Simplemente Venimos aquí y ya está Ya hay un algo vibrando En algún lado Necesito Searchar este oficio Para cualquier comunicación Con Sarah Que me puede ayudarme A encontrarla Lo vamos a dejar por aquí Me parece un buen punto Así como cambio de tercio Y tal Ya hemos salido del hospital Vamos a ver que encontramos aquí en el despacho Y insisto Yo creo que antes o después Y más pronto que tarde Nos tendremos que poner en contacto con Frank Para ver que le ha pasado Y para ver si nos puede Si nos puede echar un cable con Sarah Posiblemente no O sea Posiblemente Frank no quiera saber nada de todo el tema Viendo a que se ha montado con el otro imbécil Pero Frank de todas formas En algún momento tenemos que hablar con él De alguna forma Interesarnos por él y tal Y asegurarnos de que ha ido todo bien Y de que Va a ser posible De que haya dejado al otro malherido Y nos deje de molestar Porque ese tío por ahí suelto No creáis que me hace muchísima gracia Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Voy a pasar como continuar la historia En el siguiente capítulo Un saludete ¡Gracias!